¿Puedes tomar desayuno sin pan? No, es parte fundamental de la dieta y ahora que estamos en onda Juegos Olímpicos me gusta la baguette. ¿Ah, en serio? ¿Te gusta la baguette? A mí me gusta la marraqueta, que es más chilena que la baguette. Pero bueno. Y la ayuya, bueno, todo el pan es rico. Todo el pan es rico, es el problema. Imposible tomar desayuno o once, que es algo que todavía hacemos en Chile, sin un buen pancito. Mira, vamos a hablar sobre el consumo del pan, cuáles son los beneficios, porque es importante tenerlo en la dieta y para esto vamos a tomar contacto con Claudia Nova. Ella es representante de la Asociación de Panaderos de Santiago. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. Hola, buenos días, Carla, Davor. ¿Cómo están? Bien, porque aquí monitoreando... Con ganas de comernos un pan. Con ganas de comernos un pan, con palta, con queso, pero... Sí, sí. Más ratito, tomamos desayuno como a las ocho nosotros después del noticiero. Y te queríamos preguntar por qué están en esta campaña, por qué están buscando fomentar el consumo de alguna manera responsable del pan, teniendo más antecedentes a la vista. Claro, nuestro objetivo fundamental como Indupan es impulsar el consumo responsable y sano del pan. En este caso, específicamente de la marraqueta, que es un pan sumamente sano, que lleva solamente cuatro ingredientes, sin ningún tipo de aditivo ni nada. Por lo tanto, lo que buscamos es incentivar el consumo de este pan. Ahora, ¿es necesario incentivar el consumo del pan en un país que entendemos consume harto pan? ¿Se ha ido como afectando el consumo, ha bajado y eso hace que ustedes lancen esta campaña? ¿O hay otra motivación? Igual estamos comiendo harto pan como ha solido ser en Chile. Claro. A lo largo de los años, Chile siempre ha sido casi que líder mundial en el consumo de pan. Siempre hemos salido como segundos dentro del consumo de pan, solo superado por Alemania, pero a medida que ha pasado el tiempo y últimamente ha bajado un poco el consumo de pan en nuestro país. Es por esto que buscamos impulsar e incentivar el consumo de pan en nuestra marraqueta, que es tan tradicional acá en Chile. Claudia, y además de la marraqueta que es tradicional, las ayubias, que es la que ha estado siempre en las casas, hoy día los chilenos nos hemos sofisticado un poco con el pan, porque hoy día uno va a la panadería y la verdad es que no sabe qué llevar. Se confunde entre la masa madre, el chiabata, el pan italiano, está la marraqueta de siempre, está la ayubia, ayubia chiquitita, una más grande, otras integral y una con masa madre. Uno no sabe qué llevar. ¿Estamos más sofisticados? ¿Se nota eso a la hora de hacer pan y a la hora también de vender el pan? Claro, sin duda que a los clientes y al público en general le gusta también que hayan otro tipo de alternativas de pan y sin duda que hay una diversidad de alternativas que presentan las panaderías tradicionales como esta, como las vienas, las marraquetas, las colicitas, entonces la verdad que indiscutivamente la campeona en el consumo y el gusto de los chilenos es la marraqueta. Ah, todavía, es que eso te iba a preguntar, cuál es el pan más consumido, tú ya dices que es la marraqueta, y si efectivamente la marraqueta es demasiado más sana que una ayubia, que tradicionalmente ha sido la competencia, o eran los dos panes que estaban habitualmente en la mesa de los chilenos, ahora hay muchos más, pero en el fondo marraqueta y ayubia, esa siempre fue como la decisión que había que tomar. ¿Es mucho mejor la marraqueta, dices tú? Sí, sin duda que mucho mejor la marraqueta, mucho más sana también, obviamente todos los panes tienen sus fortalezas y sus propiedades, que va a cambiar dependiendo de cada persona, pero estadísticamente la marraqueta es la que tiene mucho más consumo, alrededor del 70% de la compra se lleva la marraqueta. Perdón, la marraqueta es mucho más sana porque tiene menos manteca, ¿cuál es la ventaja nutricional que tiene la marraqueta versus una yuya? Que igual es muy rica la yuya. Sí, sin duda que la marraqueta y la yuya son las tradicionales y muy ricas, pero la marraqueta es mucho más sana en el sentido de que lleva solamente cuatro ingredientes, que es la harina, la sal, el agua y la levadura, ¿ya? No lleva ninguna materia grasa, por lo tanto es mucho más sana y es por eso que nosotros estamos incentivando su consumo para la población, con esta nueva, con esta campana de Yo como pan. Sí, eso te quería preguntar, la campaña Yo como pan, tú has hablado de la campaña para fomentar el consumo de la marraqueta, ¿en qué consiste esto? Entiendo que hay pan gratis en algunas panaderías hoy, ¿o no? Sí, el 19 de julio pasado estuvimos en el casco histórico de la Plaza de Armas, haciendo el lanzamiento de esta campaña, regalamos alrededor de 5.000 marraquetas al público que está presente en la Plaza de Armas y vienen un montón de actividades más para incentivar esta gran campaña. Vamos a estar en diversas, en varias comunas, bien populosas como Maipú, Puente Alto, regalando más de 2.000 marraquetas al público que asista. También se nos vienen algunas campañas del choripán en septiembre, bueno, nuestro concurso estrella, que es la mejor marraqueta en el mes de octubre, en el marco de la Feria Food and Service, que se efectúa acá en el Espacio Riesgo. Y, bueno, tienen que estar pendientes nuestras redes sociales y ahí se van a dar cuenta de todas las actividades, los puntos y los horarios los cuales vamos a incentivar y dar impulso a esta campaña de Yo como pan. Seguir a Indupan, ¿será arroba indupan? Así lo encontramos, no sé, en Instagram. Sí, arroba indupan.cl, claro, en Instagram, arroba indupan.cl y nuestra revista, que es arroba revista punto panarte. Nos pueden seguir las redes sociales y ahí van a saber todas las fechas en las cuales vamos a estar haciendo otro tipo de actividades. Tú has hablado harto del consumo saludable del pan. Ya nos queda claro que la marraqueta es la más saludable de los tipos de panes y si la ponemos a competir con otros que tienen materia grasa, la marraqueta no tiene. Pero ya, para no tomarlo tan al pie de la letra y no irnos al chancho comiendo marraqueta, ¿cuánto es un consumo responsable de pan? Comerse una marraqueta al día, dos marraquetas al día, porque hay gente que toma desayuno y toma once. ¿Cuánto es lo que ustedes recomiendan en el fondo como consumo? Bueno, si bien es cierto, yo no soy una nutricionista ni especialista en el tema, siempre se ha conocido que el consumo responsable deberían ser máximo dos panes por día. Quizá uno al desayuno, otro a la once. Además que la marraqueta también hay veces que uno la puede consumir como quizás sustituyendo un almuerzo y la verdad que satisface un montón. Por lo tanto, es un alimento súper saludable. Obviamente va a depender también con lo que uno lo acompañe para que sea también una dieta equilibrada. Claudia, quiero tomarme de las palabras que tú nos decías al comienzo de que se ha notado una baja en el consumo de pan en nuestro país. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿A la irrupción de nuevos panes, de otras alternativas que puedan ser eventualmente algún sustituto a la hora de tomar desayuno con el pan? ¿O es el precio del pan que está muy caro en Chile? Yo creo que obviamente también el consumo ha cambiado, pero creo que el precio del pan no ha subido en más de dos años. Por lo tanto, creo yo que el precio no es un factor. Si bien es cierto, todo ha subido últimamente, todo últimamente la electricidad también ha subido, pero creo que no es el factor preponderante para tomar la decisión de dejar o no de consumir pan. Creo que quizás existen otras alternativas. Es por esto que quizás ha bajado un poco el consumo. Ya, y será también que la once está un poquitito en retirada, ¿no? Por términos de tiempo. Antes, juntarse en familia a tomar once era como muy habitual, era algo cotidiano. Hoy día son pocas las familias que pueden tomar once porque la gente está trabajando, viene en la micro a esa hora, a las seis de la tarde, hora punta, de vuelta a la casa. En el fondo, y mucha gente llega ya directo a comer. Sí, pero creemos y siempre hemos tenido la convicción de que la marraqueta puede ser comida a cualquier hora del día. Por lo tanto, creemos que tenemos que reencantar a nuestra población, a nuestros consumidores y un poco dejar de lado que el pan engorda tanto, obviamente, que tiene que ser todo con medidas, porque si obviamente se come unos cinco panes al día, obviamente que no es lo saludable. Y el pan no engorda, engorda a uno. Engorda a uno. Claudia, te quería preguntarte a propósito de esto, de la campaña y de los puntos de venta, ¿cómo está hoy día la industria del pan en Chile? Porque vemos la irrupción de los supermercados con estas grandes panaderías que uno pareciera ser que van eliminando a las panaderías más chicas del barrio, que antes, sobre todo en los años 70, 80, hasta los 90, eran muy presentes en los barrios. Hoy día uno ve que han ido cerrando o han ido mutando. Eso se nota en la cantidad de asociados que tienen hoy día ustedes, en la representación que tienen además las grandes cadenas a la hora de fabricar pan, de comprar los insumos. Bueno, si bien es cierto, las panaderías antiguas, como esta que está del año 57, quedan pocas, pero nosotros en Indupan tenemos más de 300 asociados, y que en general son panaderías tradicionales. Si bien es cierto, las grandes cadenas o los supermercados también tienen sus fortalezas, que uno va al supermercado, compra los otros productos y puede consumir pan. No hay como el pan de la panadería tradicional, la panadería de barrio, y además que no es la misma marraqueta que uno va a comprar en el supermercado. No, para nada. No hay comparación para nada. O sea, uno puede comprar la marraqueta en el supermercado y al otro día va a estar quizá un poquito más dura. La marraqueta tradicional puede durar fácilmente cinco días, cuatro días, bien preservada en una bolsa. Entonces, la verdad que también de eso se trata esta campaña, de poder impulsar a que nuestra población compre en las panaderías tradicionales. Claudia, qué bueno este punto. Bueno, hay una cuota aquí de realismo también, no todo el mundo, de nuevo, tiene tiempo para ir a la panadería a la hora que sale la marraqueta y que dura poco, porque encontrar pan muy tarde es difícil, ya no quedan marraquetas, ya se las llevaron todas. Hay mucha gente que opta por congelar el pan hoy en día y yo, no sé, te quiero pedir a ti si es que hay algún consejo. Tú dices que una marraqueta uno la podría conservar no congelada durante cuatro o cinco días, porque lo que uno hace es congelarla y después descongelarla, pero tengo la impresión de que pierde como su crocancia, como lo rico que tiene la marraqueta recién hecha y que en la yuya se nota menos esa diferencia. Entonces, como para congelar, a veces yo prefiero la yuya que la marraqueta. No sé si hay algún consejo ahí para preservar, guardar marraqueta. Bueno, si no las vas a congelar, la tienes que almacenar en una bolsita de plástico para que pueda mantenerse de buena forma y no se ponga dura. Si la vas a congelar, obviamente que se hidrate un poco el pan para después meterlo al horno y calentarlo para su consumo. Ah, cuando la descongelo debería hidratarla un poco. Claro. Eso le devuelve crocancia, porque uno lo que quiere de la marraqueta es que sea crocante y como que caiga en las migas. Y que se descascare. Esa es la gracia de la marraqueta. Porque el supermercado no resulta, porque no se descascara. No sé qué le hacen, qué es distinta. Las de la panadería, sí, pues uno las come y se descascaran y esa es la gracia, el nivel... Y si uno la come en el auto, queda ahí todo manchado. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia de la marraqueta. Claro. Tú dices que eso se lograría descongelándola e hidratándola, echándole agua. Por supuesto que no al 100%, pero por eso la invitación es que siempre vengan a comprar las panaderías tradicionales en donde van a encontrar esta marraqueta crocante y crujiente y obviamente que la alternativa de congelado y conservación para su consumo posterior obviamente van a funcionar, pero no es la misma forma de él consumir una marraqueta fresca, recién comprada. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta entrevista, por estos consejos. Hay que consumir más pan. Quedamos con más hambre. Ojalá la marraqueta, es lo que nos ha dicho Claudia, que es la más sanita de todos y que les vaya bien en la campaña. Entiendo que esto termina además con el popular concurso de la mejor marraqueta del país que la hacen todos los años. Así que gracias por compartir con nosotros hasta ahora. Sí. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Gracias, Claudia. Nos vemos. Un buen día. Chao, chao. Buen día. Nos vemos.